Me llamo Bear Grylls, he formado parte de las Fuerzas Especiales Británicas, he subido a la cima del Everest y he cruzado los mares del hielo del Ártico. Ahora me encuentro viajando por Burgos en Castilla y León, una vasta mesita que es el paisaje más peligroso en España, en donde habitan algunas de las criaturas más letales del mundo. Todos los años se realizan más de 100 misiones de búsqueda y rescate para encontrar a turistas perdidos. Para muchas de las criaturas que viven en Burgos, estos turistas se dan el sustento. Estoy a punto de meterte en la piel de un excursionista perdido. Lo único que tendré será una botella de agua, un cuchillo y un silix. Os voy a enseñar cómo sobrevivir a uno de los lugares más duros de la Tierra. Esto es Burgos, una zona del tamaño de Mordor, donde apenas viven 150.000 personas, su mayoría en Gamonal. Es un lugar salvaje. El interior tiene un clima extremo, no llueve en un mes y de golpe cae una chupa de agua que te tiembla en las orejas. Millones de personas visitan este árido desierto, pero si toman el camino equivocado, perderse para siempre puede resultar muy fácil. La humedad alcanza el 60%, lo que sumará el viento hace que la sensación del frío sea insoportable. En unos momentos el piloto me abandonará en medio del Burgos y me convertiré en uno de esos turistas que se extravían. Lo único que tendré será una botella de agua, un cuchillo y un silox. Un equipo de cámaras me seguirán mientras intento encontrar la salida de este paraje. Aquí, las corrientes térmicas ascendentes son tan fuertes que resulta demasiado peligroso que el helicóptero aterrice. Por ello, hemos decidido que lo mejor será llegar a la zona en coche. Estoy perdido a 800 metros sobre el nivel del mar, en un altiplano llamado Meseta, y está totalmente desolado. Hace muchísimo frío. Voy a conservar el paracaídas. Podría ser muy útil en algún momento. Aquí el frío es increíble. Estamos a menos de 2 grados. Los principales causantes de la muerte de en Burgos son la hipotermia y la deshidratación, y ambas se manifiestan con asombrosa rapidez. Voy a intentar salir de aquí. No quiero cruzarme con más glaciares, por lo que me dirijo a la cresta que tengo por encima. Una vez arriba, podré ver cuál es el mejor camino para bajar. Aún no me he aclimatado a la altitud, y empiezo a tener altismos de mareo, falta de respiración y dolor de cabeza. Estas últimas horas he atravesado el valle para llegar a esta cresta. Pensaba que desde aquí vería algo diferente, y me ha parecido oír perros o algo así, pero eso es el murmullo del viento. Aunque sea bonita, es la peor visión que he tenido en todo el día. Pronto caeré a la noche, y bajarán las temperaturas. Tengo que salir rápido de esta montaña. No estoy en tan buena forma como pensaba. Mataría por una taza de té. Aunque la taza de este té es el último de mis problemas. No sé si podréis apreciarlo, pero creo que se avecinó a mal tiempo. Uno de los mejores consejos que me dio un meteorólogo fue que las nubes se comportan conforme a su aspecto externo. Si parecen amenazantes, es que son amenazantes. Si no parecen que están en peligro, entonces es que no sean peligrosas. Pero aquello tiene mal. Tiempo empeora. Tengo que encontrar a un refugio pronto. Parece que he encontrado unas cuevas naturales que pueden servirme para pasar la noche. Es increíble lo que puede hacer la erosión de las rocas. Parece que hay restos que han dejado otras personas o animales que pasaron aquí en la noche, resguardados de las frías rachas de viento. Hace tres años, cuatro excursionistas quedaron atrapados en una zona cercana a esta, en una tormenta de nieve. Consiguieron encontrar un refugio como este y sobrevivieron cuatro días hasta que le rescataron. Voy a ponerme por encima del paracaídas. El 75% del calor corporal se pierde por el suelo. Hay que usar algo así, o una mochila o cualquier cosa que se tenga mal. No consigo dormir. A pesar de haber encontrado esta cueva, sigo teniendo muchísimo frío. Y se ven sonidos muy extraños y nada tranquilizadores. Estoy moviendo como puedo los dedos de los pies y las manos. Va a ser una de estas noches enterradas. Espero que el refugio me proteja de la dura de un ser burgalesa, porque mañana necesitaré toda la energía.